Hola, el día de hoy te enseño a hacer este lindo llaverito con la misma técnica que ya hemos visto en un video anterior ideal para hacer recuerditos para fiestas en la descripción del video van a estar los materiales que vamos a ocupar vamos a ver como se hace vamos a tomar unos 30 o 40 centímetros de hilo nylon lo vamos a doblar por la mitad, vamos a tomar las dos puntas y que quede de esta manera y vamos a tomar una de nuestras grapitas para bisutería y lo vamos a meter que entren los dos pedacitos de nuestro hilo nylon y vamos a dejar solamente un poquitito en la parte de arriba para que en esa parte podamos poner una argollita y atoremos nuestro llaverito metemos nuestra grapita y vamos a presionar vamos a tomar una argollita y vamos a meterla en nuestro hilo nylon en la parte que dejamos y después vamos a poner nuestra argolla de llavero y vamos a cerrar para que quede todo unido trata de cerrar bien para que no se te salga el hilo nylon y nuestra argollita debe de quedar así flojita que pase por todo el llaverito para que no se atore y puedan también pasar nuestras llaves voy a atorar la argolla en esta tablita que tengo y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en un video anterior si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba que es un tejido de pulsera en esa ocasión ocupamos dos colores de cuentas diferentes igual lo puedes hacer con dos colores diferentes pero yo encontré estas cuentitas que me fascinaron porque tienen ya muchos colores se ve plata, azul, morado, rosa como que diferentes tonalidades de moraditos, de rositas, de azules la verdad se ve bastante bonito es como de este color tornasol o camaleón que le llaman también la verdad me gustaron mucho entonces vamos a utilizar solamente esta cuenta es una cuenta grande me parece que es el número 10 así que vamos a tomar nuestras puntas y vamos a tomar una punta y metemos nuestra cuentita tomamos la otra punta metemos otra cuentita ahora del otro también y en esta tercera vamos a cruzar nuestro hilo y jalamos jalamos bien hasta arriba que nos quede como en medio la argollita y vamos a utilizar solamente 22 cuentas a lo largo de nuestra de todo nuestro llavero así lo vas a hacer metemos si lo estás viendo de frente es izquierda derecha otra vez izquierda y aquí el hilo de la derecha pasa cruzando la cuenta y jalamos y así lo vamos a hacer al todo lo largo para terminar nuestras 22 cuentas en realidad usé creo que 21 cuentitas ya llegamos al final tiene que terminar en puntita y vamos igual a tomar nuestros dos extremos de nuestro elástico o de nuestro hilo nylon déjenme emparejar las puntitas y vamos a tomar nuevamente una grapita y vamos a pasar nuestros dos hilitos nuestras dos puntas por la grapa vamos a bajar y vamos a presionar vamos a cortar el sobrante y ahora voy a tomar un dije le voy a poner una argollita aquí en su antenita este es un dije metálico o de alambre y lo voy a poner aquí abajito y voy a cerrar y ya estará listo nuestro llavero y listo así es como nos queda nuestro lindo llaverito que lo puedes usar para recuerdos de bautizo de boda de 15 años puedes hacer por ejemplo un baby shower si es niño pues haces las cuentas todas azules y le puedes poner pues un bebecito que hay dijes de bebecitos o de mamilitas o si es de primera comunión puede ser blanco con dorado o con blanco con morado y al final una cruz la verdad queda bastante bonita esta idea me gustó muchísimo espero que a ti también te haya gustado si es así por favor déjame un like recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video youtube te notifique y también no olvides seguirme en mi cuenta de instagram donde te subo muchísimas cosas y ahora si nosotros nos vemos mañana con un nuevo video bye hola mi nombre es Pamela y bueno mi canal se enfoca principalmente en lo que es maquillaje y belleza yo hago maquillajes artísticos de fantasía y glam para el día a día etc te invito a que te suscribas me visites por allá en mi canal que se llama Pamela Chávez les mando un saludo y muchas gracias a Mari chau chau Gracias por ver el video.